Bienvenidos una vez más a este programa del Cornete de Gondor y hoy vamos a hablar de cómics, coleccionismo y eventos. Para ello tenemos a Iñaki Vázquez de la tienda Super Vázquez Buenos días Iñaki Buenas Bueno, Iñaki posiblemente por ese nombre y por ese apellido no le conozcáis pero si sois asiduos a eventos en Madrid o en Barcelona por lo menos que son a los que yo mayoritariamente voy tiene una de las mejores tiendas de coleccionismo de cómic posiblemente de España y de toda Latinoamérica se llama Super Vázquez como no podía ser otra y de verdad os aconsejo si veis que está en alguno de los eventos a los que suelen acercarse lo hago Iñaki, nos dices a que 20 sueles ir acercados por favor porque hablar con ellos tanto padre como hijo es una auténtica gozada no conozco gente que sepa más de cómics actualmente en el panorama nacional y se llama Sombra que si hombre, tú y yo hemos tenido largas discusiones bueno, discusiones, conversaciones sobre superhéroes catalogados de tercera como Cuestion o colecciones como Tierra X no creo que no creo que mucha gente no es por ser Marisevidillos es porque tú y yo ya tenemos una edad y hemos leído cómics con pasta de papel solamente por eso que todo eso surgió si al final es eso es la edad la que nos une realmente cuando pasamos las decenas nos vamos cuestionando entre nosotros y van creciendo más los gustos simplemente cuando eres más joven empiezas en otras bueno bueno Iñaki tenéis una tienda que es 100% online no tiene bueno, tiene un almacén evidentemente y vendéis tanto a Latinoamérica como a España incluso antes tú me has comentado que en Chile tenéis un partner en el que os hace un poco no sé si decirlo como dealer o como punto central de venta sigue como facilitador realmente para ellos sí porque uno de los principales problemas de venta en Latinoamérica lógicamente son los gastos de envío pero sí que hay mucha gente que realmente quiere nuestros cómics porque siguen buscando las ediciones españolas porque ellos las consideran de las mejores tanto lo que es 5 como planeta Latinoamérica la mayor parte que se vende es de DC entonces claro en sus países es bastante complicado yo he viajado por trabajo a Ecuador he estado también en Uruguay he estado en México y a ver es que una garpa son 6 dólares o sea una garpa son 7 dólares y ves cómics nuestros de 5 que vendes aquí por un pavo y ahí les están cobrando 6 dólares y aparte no tienes que pensar en que son 6 dólares como para nosotros tienes que compararlo con su nivel de vida son cómics realmente caros aun así los gastos de envío si no compras mucha cantidad realmente para ellos no es que sea cantidad en número sino en peso si compran 3 kilos ya les sale rentable de hecho hay algunos de ellos que compran sus cómics y compran cómics para vender después y con eso se pagan los cómics bueno vamos a ir centrando un poco lo que el programa porque nos hemos adelantado incluso una pregunta a ver ¿qué es Superbásquez realmente? yo la he definido como una tienda online de cómics que operáis a nivel nacional e internacional pero ¿qué es? ¿cómo surge Superbásquez? pues básicamente Superbásquez surge de la necesidad una serie de cambios legales alteran la vida de uno de los fundadores que es mi padre la mala marcha en la bolsa la necesidad económica no sé muchos factores que te pueden empujar a aprender un negocio realmente ya había tradición familiar por parte de mi padre pues no sé si ha montado ya 14 empresas esta fue la 15 o la 13 más de una decena y fue necesidad o sea fue plantearse bueno tenemos que montar un negocio ¿qué se te ocurre? y maldita la hora que me pregunto a mí yo que era coleccionista de cómics aparte teníamos un contacto un contacto aquí en Madrid uno de los vamos a decir de los históricos del mundo del cómic del rastro que se llama Jordi Borràs de Comic Hunter que supongo que muchos de los oyentes lo conocerán que está ahí en calle Baja de Iglesia creo que es o Miral Río Baja una de las calles que está a punto casi llegando a la plaza al final y él era mi contacto se hizo amigo realmente yo estaba siempre en su tienda por ahí y demás nos ofreció pues un lote brutal de cómics pero brutal estamos hablando de unos 200.000 cómics de todo lo que había acumulado él desde los años 90 hasta que montamos la tienda nosotros hace 8 años y que sería deshacer de toda esa parte de superhéroes exclusivamente superhéroes y dijimos pues venga lo compramos que fueron 14 palets contratamos un camión nos lo llevamos a Zaragoza a un almacén y así empezamos también es cierto que con un compañero desarrollamos una plataforma de venta que eso se llama Magento que es aplicable a cualquier tipo de producto se utiliza muchísimas empresas utilizan ese tipo de plataforma y como teníamos una plataforma de venta propia y teníamos el material pues 6 meses aproximadamente teníamos la tienda montada la idea era siempre 100% online lo que no podíamos hacer era tener una persona 8 horas diarias en un local con atención al público abrir una licencia de apertura o sea que íbamos a hacerlo todo 100% online también porque estábamos en diferentes sitios el almacén como tú bien has dicho estaba en Zaragoza porque nosotros somos de un pueblo de Huesca que está cerquita de Zaragoza el almacén estaba en Zaragoza yo estaba viviendo en Madrid y la parte la otra pata técnica que es un amigo mío que se llama Javi Mora pues estaba a caballo desde Alicante y él estaba a caballo entre Madrid y en aquel momento Colombia pues básicamente pues la manera más fácil de organizar todo esto era pues tiene un precio aparte de que no creíamos ya en el modelo tradicional perdona esto cuando lo estáis montando sobre qué año estamos hablando porque estamos hablando de 2002 aproximadamente y abrimos en 2003 no, perdón 2012 y abrimos en 2013 o sea hace 8 años hace 8 años el otro día me salió justamente recordar estos que sacan de Facebook hace 8 años justos publicamos la fotografía de los 14 palets como que empezábamos claro a ver esto se empezó en abril creo estuvimos todo de verano catalogando todo eso porque una de las cosas que también estaba clara de la parte vamos a decir más operativa me encargué yo porque lleva mucho tiempo comprando comis y compraba a páginas americanas a tiendas de comis americanas y me di cuenta que aquí en España no había no había nada parecido a lo que yo pensaba que es básicamente un catálogo completo eso es lo primero o sea tú vas a un longstar a un by high comics a un by comic shop y tú veías pues todo lo que se había publicado ordenado por las diferentes colecciones las diferentes editoriales los diferentes volúmenes los numeritos y lo tuviesen o no lo tuviesen a la venta tú sabías que era lo que te faltaba que era lo que te faltaba había una manera de organizar las colecciones sobre todo en Estados Unidos que el volumen de publicaciones es brutal y yo pensaba y aquí en España con un volumen tan reducido entre comillas que luego comparándolo con Estados Unidos evidentemente es reducido de todas formas eso es un poco como decirlo yo sí recuerdo en Allende de los Tiempos que las tiendas de comis tenían una serie de cajones literalmente eran cajones de madera en el que estaban organizadas las colecciones y como decías tú tenías nuevos titanes tenía Batman Patrulla X y tal y estaban organizados pero con el tiempo todo el catálogo de cómics viejos se ha ido ha ido cediendo terreno ¿no? a cómics nuevos a merchandising y todo eso ya no existe como tal o no recuerdo yo una tienda como de coleccionista pura de cómics actualmente ¿no? pero sí estaba antes no yo de hecho me acuerdo cuando iba por el porque yo vivía en Zaragoza en Zaragoza estaba y está Taj Mahal estaba en coleccionista también y alguna más que sí seguía manteniendo las cajas con los cómics de hecho Taj Mahal pues iba teniendo sus cajas de cómics pero y aquí en Madrid yo recuerdo la que más me gustaba cuando vine aquí a Madrid que era Atlántica que era una pasada que tú te ibas a la parte de atrás tenías los típicos cajones con los separadores personalizados los diferentes personajes y decía es que esto es una pasada pero aún así para los que somos completistas y trabajamos con bases de datos y nos gustan las cosas muy sistematizadas echabas de menos el saber cuál era el volumen 1 el volumen 2 el volumen 3 cuáles eran los regulares cuáles eran los especiales ¿por qué? porque si no tenías eso de alguna manera es que no sabías ni cómo lo tenías que leer yo me acuerdo de lo típico lo que hemos comentado a ver de los especiales de verano jovar pues si estabas atento a todos los especiales de todas las colecciones pues seguro que si te pasaba alguno y resulta que el crossover no te lo leías entero es que yo me acuerdo de cuando él compraba Spider-Man allá por los 90 pues es que había cosas que se me escapaban o sea si mi librero me lo sugería pues más o menos estaba atento porque no en todas las librerías recibían todo y no todas las librerías traían todo entonces si el librero estaba atento pues vale te iba diciendo no pues va a tocar esto este mes van a salir estas colecciones van a sacar un spin-off pues yo qué sé de mortaja porque yo todo lo que estaba relacionado con el Spider-Man me lo compraba o si quieres mira prueba que estás sacando unos números de IMAX comprate este primer número y esto está relacionado con Witchblade o sea pero te necesitas al librero por narices luego de repente aparece internet y internet nos mete en un mare magnum de información brutal pero claro de información de comunidades americanas pero de comunidades españoles yo lo que estoy comentando me acuerdo sobre todo de los especiales de verano que era el recorrido del kiosco yo lo llamaba así porque yo bueno yo soy de Madrid pero yo he vivido siempre en Getafe hasta que me fui a Madrid y empecé a conocer ya las tiendas de comics y bueno en Barcelona está el Triángulo Flicky pero nosotros tenemos toda la zona detrás de Callao que está llena de tiendas de TVOs y la Calle de la Luna y todo es espectacular y me acuerdo de que tenías que ir como buscando en todos los kioscos en aquel tiempo porque tú dices librero pero yo digo kiosquero tenías que irte al kiosque no sé dónde porque allí tienen el tomo 1 de forma de vida que es la colección de extra de verano que se han en el Punisher mira el 2 está en el kiosco no sé cuál y no sé si lo hacían a posto los kiosqueros para que todos compran sí 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 era como un kiosco es decir yo tenía que comprar en 3 o 4 kioscos porque no estaban todas las colecciones y bueno y luego ya los retapados eran como una auténtica maravilla que luego con el tiempo es como si la gente les hubiera echado de menos y yo sigo diciendo joder pero si es que yo los retapados eran por 300 pesetas tengo 5 tebeos que era un eso era sí 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 eso fue una pasada y claro lo cual te cuentan no es que esos son los que han sobrado que nos han vendido que los unen todos juntos y dices bueno pues pues que bien no lo sé pues que guay más para mí efectivamente más para mí ahora mismo estamos en un momento viejuno viejuno de chavales de no sé es que no quiero ni saber la edad voy a decir de 15 16 años por decir 15 16 años que lo mismo eran 18 que lo mismo eran 13 que te ibas ahorrando la paga como llamamos nosotros lo que te va a dar todo dinero tu madre para comparte tebeos yo siempre lo he dicho y lo digo de verdad y lo repetiré siempre a mí lo que me salvó de no entrar en el tabaco es que antes del estanco estaba el kiosco entonces cuando llegaba al kiosco nunca tenía dinero para comprar tabaco con lo cual bueno pues me hice lector de cómics y no me hice fumador bueno cosas cosas de la vida hombre ahora estamos de moda ha sido un cambio importante porque es cierto y eso no me cansaré de repetirlo porque nunca nos cansamos de repetirlo te lo harás el raro o sea yo en mi clase solamente haría comics que a lo mejor uno se atrevía al momento ostras sí pues yo tengo unos de patrulla X y te los dejaba pero te los dejaba bajo marzo y fuera de clase sabes lo que pasa es que yo creo que he tenido suerte en ese aspecto a ver sí sí sé que éramos los raros pero como yo nunca me he juntado con gente que no fuera entre comillas como yo realmente jamás pensaba si una persona leía TVO o no leía TVO es decir yo me juntaba con gente que leía TVO porque para mí la naturaleza juntarme con gente de TVO y me acuerdo estar en mi casa y salir y que toda la pandilla pues leíamos TVO y lo normal era tú te compras Spiderman y tú te compras Patrulla X o tú te compras Batman y tú te compras Teen Titans y luego el que a lo mejor el que se compró a Teen Titans también le gustaba el fútbol pues bueno pues como yo tú y yo ya hemos leído TVO pues no hemos jugado a fútbol y yo no soy especialmente futbolero pero bueno ya te digo nunca he tenido la sensación de ser raro pero tengo que admitir que creo que es una extrañeza dentro de de los 90 y los principios del 2000 porque es cierto que todo el mundo le decía yo es que era el raro no sé qué porque leía TVO y jugaba el rol pues para mí era el pan nuestro de cada día e insisto es una cosa personal de Carlos del Amo no sé para los demás no sé si tienes suerte o no tienes suerte en ese aspecto yo es que de hecho para que te hagas una idea lo cual es muy curioso ni siquiera mi padre me dejaba madre mía como han cambiado los tiempos yo los tenía escondidos en un arcón bueno vamos a seguir avanzando montáis una tienda y empezáis ir a eventos aunque de los eventos ya hablaremos de la importancia que son los eventos para una tienda de coleccionistas y sobre todo que no están pasadas en un sitio sino que están en internet pero desde que montasteis la tienda hasta ahora mismo creo que tenéis una podéis dar una visión de quiénes son los clientes cómo han ido cambiándolo a lo largo del tiempo porque entiendo yo de que en aquel 2003 2002 2003 ¿no? me dijiste 2013 2013 perdón la culpa ha sido mía 2013 hasta ahora se habrá cambiado mucho en lo que son los clientes yo lo he ido viendo progresivamente en las ferias y salones que he ido viendo con lo cual una persona como vendedor creo que también lo habrá visto para nosotros es lo que he comentado antes perdón lo que has comentado antes de los cambios de las tiendas que cambiaron de las cubetas de los cómics vamos a decir clásicos para el coleccionista a tiendas más modernas orientado al merchandising a los productos relacionados con el cómic a novedades a europeo a otras cosas yo sinceramente en estos 8 años no he visto ningún cambio en nuestra clientela ninguno pero porque nosotros somos una tienda muy 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 especializada es que realmente yo se lo digo a la gente a nosotros es una tienda de cómics y tienes tal cosa pues no es no manga no y si tienes yo que sé mutafocaz pues no tampoco tenemos europeo solo somos especialistas en cómics de superhéroes descatalogados con lo cual dejamos fuera merchandising productos relacionados dejamos fuera las novedades dejamos fuera el japonés el manga dejamos fuera el europeo entonces somos tan específicos que la gente que compra ese tipo de material es siempre parecida o sea estamos hablando de gente 30-40 años gente que empezamos a leer cómics con 5 con forum gente que se enganchó a planeta o puso para ir a planeta en su momento y ahora quiere conseguir todo el material de planeta en latinoamérica básicamente los rangos de aves son los mismos o sea no hemos notado ese cambio de clientela para nada pero porque estamos ya muy focalizados en un nicho determinado yo he visto las estadísticas de facebook ya sabes de los seguidores de la gente que demás porque tenemos ahora mismo yo que sé creo que estamos ya por 133.000 seguidores o algo así en facebook las estadísticas son claras estamos entre los 25 y los 45 años básicamente nuestro objetivo está ahí y tanto en latinoamérica como en españa los chavales jóvenes pues sí que hay gente jovencilla que entra y algunos te sorprenden con un conocimiento brutal luego te das cuenta que son los padres es el abuelo es el tío que los ha introducido en este mundillo y no se han limitado exclusivamente a leer los 4 tvs que tenían por casa sino que se han interesado o sea saben de autores saben de colecciones saben de personajes a veces de verdad te sorprendes muchísimo en uno de los salones una chavalilla yo que sé cuando tendría igual tendría 12 años o algo así teníamos uno de los cómics firmados que llevamos habitualmente que estaba firmado por darwin cook que murió dos años antes dos años antes o el año anterior oye pues esa niña lo sabía perfectamente esa niña fue a ese cómic y dijo papá yo quiero este cómic valía 100 pavos era un cómic de harley queen firmado por darwin cook y por otros 3 o 4 autores más estaba paul dini porque ese tiene que haber sido mío adoro ese hombre paul dini es el ejemplo de superación friki en este puto mundo perdona por el taco pero es cierto pero bueno y la no se lo pensó insistió insistía la tercera vez que pasaron por el stand el papá se lo compró porque la niña lo tenía completamente claro entonces no esperas no es lo habitual o sea no es lo habitual las nuevas generaciones es más habitual que se acerquen al stand miran un cómic y dicen ojo esto tan viejo y como puede costar tanto o tienes manga tienes manga y tú no no tenemos manga lo siento fíjate tú el rango que me has dicho es decir que no me has dicho un rango muy corto todo lo contrario me has dicho un rango de 25 45 años hay 20 años y estamos hablando de que por lo menos tienes como dos generaciones considerando que que una generación suele ser entre 12 y 15 años es decir me parece una cosa bastante un arco bastante grande lo cual mal sí pero son son descatalogados siempre si te das cuenta sí 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 no no de 5 y forum y estamos hablando de la generación de planeta y panini y de los primeros o sea que claro para nosotros es lo mismo es descatalogado pero es cierto son dos generaciones es que posiblemente una persona que se dedique actualmente una persona joven no tú y yo que yo no sé tú y yo ya peinamos canas en la barba que empiece a comprar arterios ahora y tenga un poco de poder adquisitivo sí tendrá 25 años me parece un rango de edad muy interesante y bueno y esta pregunta iba un poquito con trampa porque tengo una imagen guardada en la cabeza no sé si la tendrás tú estaba yo en un salón creo que en Madrid en el en el segundo o en el tercer héroes comic con no me acuerdo es decir ya si era el de Frank Miller el brutal con Sinkiewicz y demás familias creo que no había tanta gente ya digo que estoy confundido porque es que como voy a como íbamos antes del coronavirus íbamos a mucho yo personalmente iba ya ya no sabemos si es lunes, martes si es mayo iba a muchos pues siempre tengo dudas a lo mejor es el de Barcelona yo que sé bueno me centro ya había una chica disfrazada o con un cosplay de X-23 pues la chica iba a encantar y yo me acerqué y estábamos hablando de una de alguna cosa te estaba preguntando algo estaba buscando algún TVO y por mis gustos tiene que ser o el número 4 de Punisher Max que ya lo tengo o que ese debe ser imposible o el del Marvel 100% de Illuminate que ese no lo tengo así que apúntatelo por si acaso 12 o 14 millones de personas madre mía y estábamos hablando de TVO tú y yo y de pronto esa chica que insisto no sé cuándo estendría ni siquiera se lo pregunté se metió en la conversación y dijo como entiéndanme los oyentes vale decir no lo digo por desprecio sino lo digo justamente todo lo contrario por una precia impresionante de una se metió en la conversación con nosotros y nos hablaba de tú a tú y dije hay futuro en las nuevas generaciones porque estaba cotilleando tus cajones y dije no está cotilleando para ver qué era lo que leían los viejos sino parece que sí que está buscando algo entonces un poquito esta pregunta va va de que hay más gente de la que creemos que creo que ya estaba buscando cómics antiguos no sé si te habrá pasado ahora mismo con Guantelete del Infinito o con alguna de las historias relacionadas con Marvel el rey de las películas no sé nos han preguntado muchas veces eso y sobre todo gente que asume que las películas han supuesto como especie de revulsivo para las tiendas y demás si tienes novedades yo creo que sí que te ha podido medio beneficiar pero el consumidor de películas no siempre te da el salto luego a los cómics porque yo he hecho campañas publicitarias en Facebook he cambiado la imagen de la página web el carrusel que tenemos al principio y todo de acuerdo a las películas ahora ya hace tiempo que no lo hago a ver si cambio algo de imagen del carrusel no hemos tenido un efecto directo en ventas y un estreno de una película o sea se ha estrenado una película de y no ha venido la gente a comparar o se ha estrenado una película de Spiderman y no vendíamos más Spiderman para nada estoy seguro que el corte inglés Jeff Maxx si la gente va al cine y de repente va al corte inglés y ve un tomaco ahí de Spiderman mira esto de la peli no sé qué o los típicos Spiderman y salí en la portada de Spiderman de la peli aunque sea otra historia que no tenga que ver que sea Spiderman de Jeff Jones en esos casos a las grandes superficies y a determinadas tiendas o sea determinadas tiendas que no tengan esa imagen de coleccionista y yo estoy hablando de los que conozco ahora aquí en Madrid de pues tipo crisis metrópolis no estoy hablando de tiendas pues yo que sé a lo mejor Madrid Comics está un poco más afuera a lo mejor la mejor tienda de cómics del mundo pues alguna de estas a lo mejor sí que nota el efecto nosotros cero o sea nosotros ya te puedo decir que cero o sea que se estrene más una película o menos no tiene ningún efecto sobre nuestras ventas ¿es posible? bueno es posible no es una realidad las películas han servido para convertir a los superhéroes en parte de la cultura popular algo que no existía hace yo que sé 10 años ni muchísimo menos o sea que ya a mi abuela le diga Spiderman y me diga ah sí sé de la película es que hasta hace 10 años nadie lo sabía pero es que no es que le diga Spiderman es que la diga Morbius y la gente sepa de dónde ha salido Morbius pues es decir joder ¿qué quieres que te diga? o sea las películas nos hacen un favor en cuanto a difusión difusión de nuestro mundo ¿no? pero efecto directo sobre nosotros no porque hay que tener en cuenta que hay que comprar los retapados de Cuestion pues es que le importa tres pimientos bueno de hecho le fastidiará bastante bastante que no hagan películas de DC porque son una basura porque no son las cosas realistas eso da para otro podcast porque el de los retapados de DC soy yo Cuestion soy yo además pero bueno es decir lo que he dicho ha sido aumentado la base por lo menos sí, sí, sí la base lo que es conocimiento ahora de repente es más habitual o sea yo por ejemplo por un minuto de trabajo pues vas con tu traje tu corbata y demás y alguna vez tengo que ir a una reunión y vas en el metro y en un cómic y no pasa absolutamente nada ves a gente que va con bolsas comprando cómics la gente lo conoce o sea si tú hablas a horas de referencias o sea si tú hablas de Thanos de repente en una conversación con amigos que no han leído un cómic que es su puñetera vida por lo menos saben quién es Thanos ¿entiendes? entonces eso ya te da como no sé como un poco de acompañamiento en tu vida que la gente cuando haces ese tipo de referencias graciosas o cosas a veces asistenciales pues en lo que estás diciendo eso es mucho ha salido el presidente creo que de Bolivia no, es que no sé yo tengo de verdad es decir la gente que me escucha habitualmente tiene que pensar que soy un idiota y soy un idiota porque tengo mala memoria porque es que hoy mismo en Twitter ha salido el presidente de un país sudamericano creo que es Bolivia que estaba haciendo un ejemplo de por qué debemos de ser como Iron Man y como Hulk con muñecos de Iron Man y como Hulk en el tema del COVID-19 porque si no si no nos concienciamos podemos ser como tal y digo joder esto esto era impensable hace hace 5 años 6 años de que un presidente de una nación salga con unos muñecos de Hulk ya no te digo y ya no bueno no te quiero decir ya las manifestaciones que hay gente que sale disfrazada también yo no sé qué tiempos es decir más raros nos ha tocado vivir no sé sí pero hay que tener en cuenta también que en Estados Unidos esa cultura ya existía o sea como en Japón por ejemplo el tema del manga o sea que es normal que la gente lea manga por la calle que sea una cosa más dentro de tu vida y en Estados Unidos es mucho más habitual es cierto que nos venden mucho la imagen del freaky del freaky que solamente juega juegos de rol tipo Viva Theory de que juega juegos de rol de que solamente ve series de culto que solamente lee cómics está más extendido en la cultura popular tú has dicho Viva Theory yo Viva Theory siempre lo he dicho que es posiblemente una de las series que más mal ha hecho a la cultura freaky es decir tampoco me gusta usar el término freaky no porque sea despectivo sino porque creo que tenemos un término que mola muchísimo más que es fan que la conoce el español tiempo atrás es decir freaky actualmente se utiliza el mismo concepto eres fan de los tebeos o eres fan de no sé del motociclismo o eres fan y creo que es posiblemente una de las series que sí que ha conseguido popularizar ciertas cosas pero también creo que a un coste que no no nos sale tan a cuenta pedirlo esa es mi opinión hay gente que dice que toda publicidad buena que toda publicidad aunque sea mala es buena yo tengo mis dudas sí es precisamente lo que te está diciendo que el arquetipo que nos están proyectando el modelo que nos están proyectando del lector de cómics es el freaky el freaky en el mal sentido podríamos decir y no es tanto así porque en la cultura popular americana sí que están los cómics y no por conocer a Spider-Man o conocer a Superman o leer a un cómic de Batman de vez en cuando no quiere decir que seas un personaje de Deepak Theory ellos lo que han hecho ha sido llevarlo al extremo y en ese sentido es lo que dices tú igual nos han hecho más mal que bien porque no todo el mundo que lee cómics es así y no todo el mundo que lee cómics su vida no gira alrededor de series de culto de juegos de rol y de cómics no la vida es mucho más con esto que voy a decir ahora cierro el tema porque Deepak Theory daría para otro podcast y ya y ya tenemos dos y es ya tenemos dos la imagen que es decir digo lo menos malo la imagen que daba del freaky era un freaky que le daba a todo los personajes de Deepak Theory leían TV jugaban al rol jugaban eran gamers se disfrazaban en eventos participaban en concursos y yo soy friki y yo leo muchos cómics y tengo un blog y tengo un podcast pero hay otras muchísimas cosas que no hago no somos somos bastante gente bastante normal con trabajos bastante normales pues ahora es exactamente porque no tienes la vida porque no tienes cosas es decir seleccionan con una amiga mía cosplayer es decir me gusta mucho el cosplay pero a mi vida llega muy tarde porque todos los slots de frikismo ya están ocupados por otras cosas así que eso no no puede ser actualmente quiero preguntarte también un poquito más sobre la tienda porque pregunto y me gusta porque siempre nos desviamos un poquito y siempre volvemos al camino me he ido fijando un poco en la tienda ya veis he incorporado relativamente hace poco un servicio de certificación yo más o menos sé cómo funciona pero creo que es interesante cómo lo contáis porque en vuestras redes sociales siempre ponéis algún TVO que está firmado en Metaclato y con una una valoración A o con una nota un 9,8 o un 10 y mucha gente yo creo que no sabrá exactamente lo que significa eso y la importancia que sea un servicio de certificación pues esto surgió básicamente fue una idea que surgió cuando empezamos la tienda realmente cuando empezamos la tienda se planteó el seguir el modelo americano de calidades es decir en Estados Unidos no vale lo mismo un cómic que está en un estado que vale que está en otro ¿de acuerdo? o sea no vale lo mismo un Very Good que un Near Mint es decir no vale lo mismo un cómic que es solo para leer que un cómic que es para coleccionar eso es el mundo de coleccionismo en Estados Unidos nosotros nos planteamos el hacer eso a nivel global de la tienda es decir el clasificar cada uno de los cómics que tenemos a la venta por calidades ¿cuál es el problema? pues que básicamente por el tipo de cliente que hay en España y en Latinoamérica el ajustar el medio punto más medio punto menos el decir no esto es un 7 y medio y no es un 6 y medio ese riesgo de que te digan no no esto no es un 8 yo he pagado un 8 no nos merecía la pena no nos merecía la pena el hacer todo ese esfuerzo porque no tenía sentido entonces eso se quedó así como latente y yo pensé pues no lo sé no lo sé no sé si hacerlo realmente o o no no hacerlo entonces al final decidimos que no ¿vale? la cuestión es que hace 3 años aproximadamente yo estuve investigando porque yo ya sabía que había una empresa norteamericana que se llama CGC que se dedicaba a certificar los cómics cuando nosotros veíamos en las noticias que se ha vendido el yo qué sé el TV Comics 27 por un millón de dólares o el Action Comics tal por un millón y medio y decía joder ¿y cómo han podido pagar un millón y medio por un cómic? y siempre los ves encapsulados entonces decías claro es que aquí hay un tercero hay una empresa que lo que está haciendo es verificar que ese cómic tiene la calidad adecuada para que ese tío esté dispuesto a pagar un millón de pavos por él entonces estuve investigando descubrí que era CGC básicamente esa es la empresa norteamericana la original la que se empezó a certificar y encapsular cómics certificar la calidad en una escala del 0.5 al 10 10 son las gemas podríamos decir las más excepcionales en cómics antiguos es muy difícil encontrarlas pero se pueden encontrar cómics modernos sí de hecho hay algún coleccionista en algún emirato árabe que solamente colecciona 10 que tienen la colección de cómics más cara del mundo pero creo que son solamente yo qué sé 60 cómics o 30 cómics o algo así y esa colección más cara es como tiene que ser es decir no tiene que ser ni abierto perfecto perfecto en teoría dicen todos los que trabajan en imprendas que es imposible pero es cierto que por probabilidad sí que lo es o sea si yo tengo una tirada de 10.000 cómics puede dar la casualidad que dentro de esos 10.000 cómics haya uno que por la razón X esté perfecto es decir esté en todas las esquinas perfectas la tinta perfecta las grapas cuadradas y no estamos hablando de que uno de esas 10.000 sino que a lo mejor si tú tienes una serie de 12 números durante el año y tiras 10.000 de cada uno pues ya tienes 120.000 pero si aparte tienes 10 series pues seguro que de ese 1.200.000 uno te va a salir entonces se publican tantos cómics que alguno tiene que salir por narices ¿vale? hay estudios en Estados Unidos que dicen que creo que es un 10 10 o un 13% solamente de los cómics nuevos que salen superan el 9 o sea porque la mayoría simplemente de lo que es la salida de los rodillos de las imprentas de los traslados de los envíos de los empaquetados luego cuando llegan a tienda ya no tienen la calidad suficiente ¿vale? entonces esta empresa se dedica tú le mandas un cómic lo analizan dos personas de manera independiente siguen una serie de criterios pues por ejemplo que las grapas estén cuadradas que tengan las puntas redondeadas o estén rectas que tengan la tinta en condiciones que no tengan el color de las páginas en los modernos no pasa nada pero en los antiguos puede estar blanca puede estar crema miran muchísimos lo típico cuando abrías un cómic de estos antiguos de 5 que se marcaban las grietas o lo típico de los malditos bruguera que cuando los apilabas se ponía el borde así como girado pues todo eso lo que hace es quitar puntos y quitando puntos y quitando puntos entonces se ha creado un mercado de coleccionistas que lo que quieren es cómics históricos cómics antiguos cómics de la golden age estamos hablando de los años 40 a los años 50 luego viene la silver hasta los 60 bueno de los 50 y pico hasta los 70 cómics que están en un estado certificado por un tercero que es CGC entonces ellos lo que hacen es esto tiene esta calidad llega el segundo y dice esto tiene esta calidad si se ponen de acuerdo automáticamente lo encapsulan le dan un número de serie y ese cómic se le ponen dos cápsulas una interior y otra exterior está como si rechiquemos al vacío eso no se puede leer no se puede abrir no se puede tocar se puede tener lo puedes tener eso era como dice un coleccionista de productos de Elvis que se pone que compró un coche de Elvis que le pegaron cuatro tiros con una pistola o algo de eso se pone a ver se pone este coche no es para usarlo le llegó el coche y se pone este coche es porque durante un momento de tu vida sabes que ha sido tuyo es decir el coche en el que ya está pero el destino de este coche es que yo dentro de diez años veinte años lo venda a otra persona que sepa que este coche de Elvis ha sido suyo efectivamente y que lo disfrute no no y vosotros como trabajáis compré los cómics y se los enviáis le pedís cómics a la empresa y os lo dan sí bueno te he terminado de explicarlo como funciona si los dos se ponen de acuerdo en la puntuación se queda esa puntuación si no están de acuerdo llega un tercero o sea realmente es un proceso bastante lento porque nosotros cuando enviamos a Estados Unidos tardan dos tres meses entonces una vez que se decide eso se capsula se pone un número de serie y sale al mercado no hay más entonces ellos funcionan ahora pues admiten socios directos que tú pagas una cuota anual y puedes mandar x comics a certificar antes ni siquiera era posible de hecho la cuota creo que es bastante cara no sé si son 600 pavos o algo así al año y si no funciona a través de distribuidores autorizados entonces yo estuve investigando cómo te puedes hacer distribuidor autorizado pues tienes que mandar unas cartas de recomendación de empresas españolas con las que habías trabajado x tiempo y demás presentar una solicitud pues toda esa documentación que tú mandabas te la estudiaban y si pasabas el proceso pues básicamente era de papeleo y luego unos cuantos emails tienes que cruzarte con gente y demás y si pasabas el proceso pues te conviertes en distribuidor autorizado somos el primer y único distribuidor autorizado de CGC que hay en España entonces tú cuando les preguntas y si vas a su página web y buscas quién hay en España pues estamos nosotros hay gente que les pregunta y directamente les mandan a nosotros ¿cómo funcionamos? pues tú nos das el cómic el cómic que sea nosotros lo mandamos a Estados Unidos ellos lo certifican lo que observan nos lo devuelven y nosotros te lo devolvemos es tan sencillo como eso lo que pasa es que tienes que pasar por una tienda o por un distribuidor que pueda hacer eso ahora han dado la posibilidad de mandarlo también a través de UK han abierto una delegación en CGC UK pero para nosotros no tiene mucho sentido sobre todo después del Brexit no tiene ningún sentido o sea porque tenemos que pasar ellos tienen que pasar dos aduanas entre Estados Unidos bueno entre Estados Unidos y UK luego entre UK y el resto de Europa entonces ya no tiene ningún sentido y a eso de CGC bueno uno de los fundadores de CGC se largó porque no estaba de acuerdo con políticas determinadas o lo que sea y montó otra empresa que se llama CBCS que funcionan igual es el segundo en pugna podríamos decir luego hay un tercero que se llama PGX con ese no trabajamos por el momento y CBCS hace lo mismo que CGC más la autentificación de las firmas es decir que me voy a un salón me firma alguien un cómic y claro si yo me hago una foto un vídeo de acuerdo y luego eso lo quiero vender a la gente pues si se cree que es un vídeo una foto pues se lo puede creer o no se lo puede creer entonces lo que hacen es lo mandan a otra tercera empresa bueno a una cuarta empresa que eso es lo que hacen es verificar mediante criterios autográficos caligráficos de papel de tinta bla bla todo eso dicen autentifican la firma y una vez que está autentificada se encapsula y si quieres te pones nota y si no no y eso te lo devuelven entonces nosotros trabajamos con CGC para lo que es mandar cómics a certificar tenemos algún cliente pues que manda yo que sé Detective Comics de los años 40 Batman de los años 40 hemos tenido Fantastic Four números 2 número 3 número 4 hemos tenido Amazing Spider-Man número 3 número 2 hemos tenido cómics brutales quiero que me certifique es un Fantastic Four número 2 o un Amazing Spider-Man número 5 cuando lo tocas hay un momento que dices quiero abrirlo pero por respeto al cliente con ningún concepto nada con guantes y de hecho ha habido algún caso de que te lo enseñan y te van a dar algún vídeo y lo están cortando y yo no no se toca no se toca es que una huella una huella simplemente una huella voy a aclarar voy a aclarar una cosa porque este momento puede parecer que estáis escuchando a dos auténticos frikis bastante locos y lo que estamos hablando son cómics muy muy antiguos muy muy antiguos y muy muy valiosos tanto a nivel emocional como a nivel económico es como si alguien fuera al Museo del Prado estuviera comiendo palatas fritas y fuera a tocar las meninas con las manos manchadas no 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 es una exageración pero creo que es importante entender un poco el concepto lo que estamos hablando de que no es si si estamos hablando de cómics que son unos 10 entre 10 20 mil dólares aproximadamente no hemos llegado el cómic más caro que ha pasado por nuestras manos yo creo que no llegaba a 60 mil pero no o sea es una cosa realmente cara realmente valiosa o sea entonces simplemente ya sabes que eso vale muchísimo que hay muy poquitos en el mercado que es difícil encontrarlos en determinado estado y luego que forman parte de la historia de los cómics o sea de la historia de verdad o sea el tener un Marvel Comics un número de los antiguos que hace poco nos pasó uno del año 42 ostras ostras es decir es que tengo historia en mis manos así de sencillo yo sé me recuerda una conversación que tuve con un desconocido por un perfecto desconocido si hablo con gente que no conozco pero bueno en el salón del comité de Barcelona en la que hicieron la exposición de Jack Kirby no sé si fue hace dos o tres años en el que el chaval era jovencito fue allí conocí a Jack Kirby lo cual bien por el chaval pero dijo es que solamente hay seis o siete páginas había muy poquitas y digo pero tú sabes lo que es que haya ocho páginas de ocho originales páginas originales ocho lápices de Jack Kirby en un solo sitio es que esto no es y en España es decir y en España es que no es decir estas ocho páginas valen muchísimo dinero es decir y esto es muy importante de hecho había una persona todo el rato por eso a mucha gente que a lo mejor que esté escuchando el programa de hoy y esté intentando entender de lo que estamos hablando en este mismo momento es decir estamos hablando de cosas muy muy antiguas el cómic lleva como has dicho tú antes de los 40 de los 50 y ha tenido un viaje muy azaroso desde la Comic Code que hay gente que dice que le benefició a los superhéroes no le benefició hasta esta última locura y maravillosa sensación que tenemos ahora mismo con las películas de los superhéroes y estamos hablando de cómics caros de obras de arte y cosas que hay que cuidar y hay que mantener no son cosas menores por eso Iñaki y yo nos emocionamos cuando cuando sí claro es como yo siempre pongo de referencia en la película de El Protegido cuando está Samuel L. Jackson en el Mr. Glass que está ahí indirectamente vendiendo uno de los originales precisamente cuando hace la bestialización del villano para identificarlo con el mal con algo que es animal algo que se enfrenta a la humanidad algo que se enfrenta al bien y el señor que está atendiendo dice sí va a ser un regalo precioso para mi hijo de no sé cuántos años y el tío se niega a vendérselo pues es que estamos hablando de eso estamos hablando de parte de la historia de los cómics fuera ya de consideraciones artísticas de si son obras de arte o no son obras de arte forma parte de la historia es lo que como has comentado tú antes el coche tiroteado de Elvis Presley pues es que eso forma parte de la historia y eso solamente hay uno y estos cómics que estamos hablando pues es que no es que haya uno pero a lo mejor en ese estado solamente hay tres en el mundo o sea nosotros hemos vendido cómics aparte de certificados firmados por determinados autores que había uno en el mundo hay cómics de Stan Lee determinados que hay uno o dos en el mundo y Stan Lee ya no está o sea Stan Lee ya no volverá a firmar un cómic de esos entonces son cosas únicas por su propia esencia ¿vale? entonces también los que somos tan coleccionistas y llevamos ya tanto tiempo pues sí que valoramos mucho eso a lo mejor para una persona que no está en el mundillo pues le importa tres pimientos como a mí me puede dar igual un fichaje de un determinado jugador de fútbol eso evidentemente no entramos pero es cierto que las noticias salen estas cosas o sea hace nada también sacaron bueno hace nada noticias del bien a missing fantasy número 15 por los precios que se venden o la missing speedman número 1 o sea de vez en cuando los medios de comunicación generalistas te sacan esas noticias claro lo que pasa que no sé si es yo que es como la parte de te voy a informar porque no lo entiendo o sea te voy a decir esto ha costado un millón de dólares pero no entiendo porque ha costado un millón de dólares no creo que sean ni malas ni buenas y no lo entiendas porque igual creo que la persona que hace esa noticia es la misma persona que dice se supera el récord de la venta de un Van Gogh vale ¿qué implica eso? es decir no tenemos una sensación realmente de lo que puede implicar un Van Gogh significa que si el tío de Italia por ejemplo va a poder ponerlo en un museo italiano no lo sé no lo sé creo que es una falta de contexto se ha vendido pues muy bien se ha vendido pues ya está eso es un problema esto da para otro podcast ya van tres no 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 van tres pero tiene que ver con la monetización de la valor o sea es que básicamente ahora no una cosa la miras y puede tener un valor artístico impresionante ser único como por ejemplo los budas estos que se cararon los talibanes si sé lo que me dices pues los volaron directamente eso tiene un valor artístico es incalculable eso es una pérdida para la humanidad pero si no tiene un valor monetario o sea si a lo mejor para un americano nos dices no no es que eso valía 38 millones de dólares pues como que no lo entienden o sea estamos en una cultura mismo de darle valor económico a todo y si no eres capaz de darle un valor económico pues como que no tiene valor entonces ese cómic no es importante porque valga un millón de dólares es lo que dices tú le falta la profundidad ese cómic vale eso porque tiene un contexto histórico y porque tiene un valor histórico y eso se traduce en un valor económico pasa que las noticias te dicen no no esto vale un millón de pagos ah pues vale pero como el que compra un funco relleno de carne humana por medio millón de dólares o sea que valor histórico tiene eso bueno los budas lo acabo de un ángel de luz llamado google me ha iluminado se llama los budas de Bamiyan porque también recuerdo ese momento y fue uno de los momentos más tristes de la historia de la humanidad pero vamos a seguir hablando de cosas guays como son los cómics y vamos a centrarnos un poco en vuestra forma de trabajar ya sabemos un poco sabes como funciona el servicio de certificación pero metiéndome un poco en un arenal vale realmente no es el grueso de vuestro trabajo es decir creo que supongo que es una parte importante pero vosotros os dedicáis más a buscar cómics descatalogados agruparlos por colecciones o agruparlos catalogarlos y luego venderlos online vendernos en eventos ¿cómo es el tema esto de encontrar TVOs antiguos? es decir me muero yo y habláis con mi madre para comprarme la colección ¿cómo funciona? no realmente realmente tú te mueres con tu madre se pone en contacto pues alguien del rastro puede ser un gitano o no y ese será el que probablemente no se da el material o sea a lo mejor tus muebles pues directamente se van al rastro tus objetos personales igual pero los cómics se venden a alguien específico que controle de eso o los directamente los ponen en una sábana y ahí aunque lo más habitual es que se vaya directamente a la papelera lo que he dicho ahora mismo es que también creo que aclaro una cosa y sobre todo a Iñaki porque es decir estos son chistes internos que tengo yo con amigos y con familia y es uno de los dealers de Magic más importantes de España empezó su negocio porque por desgracia un amigo suyo jugador de Magic murió en 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 determinadas circunstancias y y fue a su madre le dijo que le compraba la colección y empezó a vender cartas de Magic a partir de una colección de amigo suyo muerto insisto no creo que fuera ni malo ni bueno simplemente por lo que me han contado él estaba en paro tenía que y así empezó un negocio y la historia es bastante curiosa porque es decir vive de ello pero le supone un esfuerzo es decir se tiene que ir a y cuando digo que se tiene que ir parece que que hay pobrecitos se tiene que ir a Tokio a los jefes de Tokio a los jefes de Nueva York de Las Vegas pero no se va de turismo se va de trabajo entonces por eso he dicho lo de morirse porque 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 uno de los porque una de las dealers más importantes de Magic empezó así no era no era pero es que es curioso pero la muerte está muy relacionada con este sector y ya vamos a dejar hablar de muerte pero por ejemplo una de las mayores colecciones de Estados Unidos que es la de My High es lo mismo o sea es un señor que compraba todo lo que se publicaba de comics en Estados Unidos tenía la casa repleta se muere no tiene hijos no tiene descendencia no tiene a nadie y se pone en contacto con un chaval que vendía por catálogo vendía y mandaba básicamente por correo que era ex el dueño de My High y de repente este chaval se encuentra ahí una colección de una vida de una persona que había estado acumulando todo lo que se publicaba en Estados Unidos yo que sé desde los años 30 hasta el año 80 o algo así entonces se encuentra una de las mayores colecciones de comics del mundo y que fue la que dio origen a My High Comics o sea fue la que dio origen a uno de los negocios más importantes de comics que hay en Estados Unidos o sea este señor compra y vende trailers directamente este señor ahora mismo negocia con Marvel para quedarse los stocks los excedentes te lo digo porque como has dicho antes lo del coche de Elvis el tema del coleccionismo tiene mucha rotación en ese sentido si yo soy coleccionista yo acumulo muchísimo y no por ello todo lo que tengo lo van a valorar mis hijos lo van a valorar mis descendientes entonces lo que pasa con esas colecciones lo habitual es que tú desapareces y eso pasa a un dealer y ese dealer lo vuelve a colocar a otra persona y cuando esa persona desaparece pasa lo mismo o sea tenemos compañeros que han vendido material a una persona que luego ha desaparecido y sus familiares luego le han vuelto a vender ese material y os lo han vuelto a vender a un amigo que ha vuelto a fallecer y ha vuelto ese material otra vez han llegado a vender el mismo comic tres o cuatro veces porque el mundo del coleccionismo es así o sea a lo mejor llegamos a un punto que nos encerramos tanto algunos te encierras tanto en el contexto de coleccionar de completar de acumular que la gente que está a tu alrededor ya se pierde o sea pueden entender que tengas que te gusten los comics que te guste leer comics que te guste comprar comics pero cuando llegas al punto del coleccionismo de tengo más de 10.000 tengo más de 20.000 tengo más de 50.000 eso ya la gente no lo entiende o sea el coleccionista es una persona muy particular entonces llega un punto que como no entiendes no lo valoras o sea yo no espero que mis hijos valoren todo lo que yo tengo a no ser que alguno se convierta en coleccionista pero no tiene por qué entonces por eso te digo que la muerte está muy relacionada con este mundillo porque las colecciones van y vienen lo cual también es interesante porque a mí lo que nos gusta a nosotros una de las cosas que nos gusta es que la gente que compra un comic lo valore por lo que es sea por el artículo de coleccionismo o sea por lo que tiene en su interior para leerlo o sea yo un chavalín que le gusta una chavalina o un chavalín que le gusta Wonder Woman le regalas un comic de Wonder Woman y ves como se ilumina la mirada y lo disfruta y dices eso es genial pues que ese comic ese chaval lo lea y que después se lo lea a su hijo y su hijo lo disfrute como lo disfrutó él esa es la finalidad entonces que estos comics vayan pasando de generación en generación o de dueño a dueño pues joder está guay lo que no sucedía es que eso se pese a la basura lo que pasa es que a principio de esta sección es como si hubiéramos frivolizado mucho con la muerte hemos frivolizado un poco pero realmente es que es triste pensarlo pero si funciona si creo que tiene y creo que tú le hacerme decir yo espero que mi hija en algún momento le gusten los comics pero no puede exigirle que me guste posiblemente cuando yo desaparezca ¿qué pasará con los comics? pues no lo sé no lo sé yo solo deseo que le llegue a una persona que lo disfrute tanto como yo y ya está volvemos un poco a la pregunta de que sí es decir posiblemente los comics sean de gente que o los haya vendido o haya fallecido es decir son lo que hay que entender que realmente son de gente que ha disfrutado de esos comics porque en general todo lo que tenéis yo ahora mismo hace poco compré una serie de colecciones de estas de verano y lo primero que piensas es joder ¿cómo estarán? porque estamos hablando que eso es de 1993 eso los extras de verano esos son los más nuevos sí porque los últimos salieron en el 95 los últimos extras con ese formato o sea que los que compraste tú muchos eran pues 89 91 90 lo primero que al cogerlos tienes una sensación de recuerdo lo que hemos dicho antes de ir buscando por los kioscos o por las librerías a ver por donde los encuentras porque no porque no estaba todo bien catalogado no había un listado lo primero que te viene es la sensación lo segundo es el cogerlo y lo que tú esperas es que alguien en algún momento lo perciba como tú pero es que antes habré habido alguien que lo haya percibido como tú porque es que está bien cuidado es decir yo he cogido los cuatro primeros que me he leído que creo que fueron bits del sistema lo primero es decir joder es que está bien 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 cuidado vale la grapa a lo mejor está un poco tal yo no llego a ese punto yo quiero leerlo disfrutarlo y volverlo a leer y volverlo a disfrutar pero si te a base de comprar de ir de hablar ya te empiezas a fijar que si la esquina que si no es la esquina es decir los tenéis muy bien cuidados es decir tenéis buen material al fin y al cabo eso fue una de las cosas precisamente lo que te he comentado antes de cuidar la calidad o sea nosotros básicamente siempre decimos que no vendemos por debajo de 6 y medio y 6 y medio puedes decir es que 6 y medio eso que es sobre 10 es una basura bueno pues no es bastante difícil de hecho siempre nos decían que aquí en España no había cómics de 9.8 y nosotros hemos mandado a certificar cómics de 5 cómics de 5 de Wonder Woman vale que estamos hablando de cómics que tienen 35 años y nuestros cómics de Wonder Woman han sacado un 9.6 o sea es material que está muy bien cuidado porque una de las condiciones que yo puse para esto es no vamos a vender cómics procedentes de retapados porque a mí eso me fastidiaba mogollón eso de que te vendan una colección y de repente veas unos que son más altos que otros a mí eso me rayaba muchísimo entonces nada de retapados de procedentes de retapados de retapados claro que sí porque tú vendes un producto que es un retapado pero quitarle la vamos a decir la el ¿cómo se llama? el pegamento al retapado sacarlos limpiarlos y venderlos como cómics individuales me parece una teta barbaridad ni cómics rotos porque tú estás leyendo un cómic y llegas a la página 3 y le falta un trozo o tienes un bruguera y resulta que habían cortado los cupones que ponían en la contraportada pues eso estropea un poquito la experiencia de la lectura ¿no? o sea yo tener un cómic roto pues cuando eres pequeño te da igual como los que marcábamos como libra fotos nuestros cómics o los pasabas a 20.000 amigos te llegaban destrozados pero el vender eso la verdad es que no entonces ¿por qué vendemos calidad? porque pese a que os pueda lo que os pueda sorprender muchos de ellos proceden de los saldos o sea muchos de esos cómics que estáis comprando no han pasado es la primera vez que alguien los lee muchos de los 5 que tenemos proceden del saldo de 5 o sea han pasado a lo mejor por 3 dealers han ido a muchos a Latinoamérica y han vuelto pero nunca han sido leídos o sea nuestros comis han sido hacer acopio de saldos todavía hay saldos y todavía encuentras almacenes que tienen saldos de repente aparece por internet alguna tienda que venden lotes de cómics de fútbol que están impecables ¿qué dónde ha salido? pues de un almacén ¿por qué? pues porque por ejemplo en Zaragoza había una imprenta y hay muchísimos cómics por uno de los ejemplos Matanza Máxima El Logras Maestras uno de los cómics más caros que hay en esa colección súper complicado por resultar que en Zaragoza había un montón ¿por qué? pues porque la imprenta que hacía esos cómics estaba ahí y no sabes tú sin algún almacén algunos de los que distribuía alguno de un kiosco alguno pues le quedó una caja y ahí están entonces nosotros intentamos buscar esos sitios intentamos buscar esas cajas intentamos buscar subdistribuidores intentamos buscar luego bueno intentamos no nos buscan grandes coleccionistas no solemos comprar bueno los otros son los saldos ¿vale? lo que es material nuevo y luego lo que compramos a grandes coleccionistas pues lamentablemente no primero no suele ser por muerte nosotros no porque eso es material más antiguo podríamos decir pero con la crisis que hemos pasado pues ha habido mucha gente que lo ha pasado realmente mal o sea lo ha pasado realmente mal y ha visto en sus colecciones de cómics pues una salida y ahí hemos tenido algún cliente que luego se ha convertido en vendedor que nos ha vendido auténticas maravillas a precios hiperajustados evidentemente porque tú no puedes comprar yo que sé 20.000 cómics y vender 100 y el resto tenerlos ahí 3 años y pagarlos a 3 euros el cómic no tiene sentido pero hace mucho la necesidad y los grandes coleccionistas en general en general cuidan mucho lo que has dicho cuidan mucho el material o sea hay gente que lo lee con muchísimo cuidado y lo ha leído una vez lo ha guardado en su funda y lo ha dejado en su caja y eso ha estado ahí 30 años entonces claro cuando te llega a ti está impecable si viene de saldo no ha sido nunca leído o sea hay cómics de hecho los de Norma están las hojas casi como pegadas recién salidas de imprenta porque no es que tenemos los teníamos incluso precintados con el fleje y todo o sea tal cual de cuando se saldó Norma no hay más pero todo eso hemos tenido que limpiar no os lo podéis ni imaginar el montón de cajas que tenemos de material que está rayado que está estropeado que tiene humedades que tiene es una auténtica barbaridad por eso tenemos la parte de saldos que llevamos a ferias y últimamente estamos publicando cosas que son muy difíciles de conseguir en las redes sociales que la verdad la gente se los está llevando pues yo que sé un Batman año 1 las tres primeras rapas de 5 hemos vendido tres colecciones en una semana pero es que eso no lo podemos llevar a feria porque a lo mejor tenían la puñetera manía de en el número 1 poner una pegatina acá enorme con el precio que no sé por qué y esa pegatina es imposible tenemos nuestros productos para limpiar los cómics para eliminar pegamentos y demás sin que de rastro pero esa pegatina no se podía quitar pues claro un cómic está así eso no lo vendes por internet por una cuestión de confianza si tú no me conoces me compras un cómic asumiendo que está en buen estado y te llega y está en mal estado no me vuelves a comprar entonces no podemos vender este tipo de material por internet porque como no tenemos tienda física pues entonces tienes que tener confianza en que lo que te vamos a vender va a estar en buen estado entonces por eso tenemos muchísimo cuidado en lo que vemos lo cual no quiere decir que en algún momento se nos haya escapado algo ha habido casos por ejemplo que hemos tenido cómics y no tenían el complemento central pues es que tampoco podemos estar verificando que todos los cómics que tenemos de forum tienen el complemento central no hay ningún problema se cambia se devuelve dinero o se consigue con el complemento central también ha habido coleccionistas que son muy exigentes y nos han devuelto algún pedido no hay ningún problema o sea evidentemente no podemos garantizar que sean todos 9-8 pero es que hay cómics que no vas a encontrar 9-8 garantizados pero eso ya también un poco depende un poco de las personas y de lo que esté buscando es decir a ver yo busco soy de una filosofía de que creo que un libro debe ser leído y un cómic debe ser leído también por eso creo que jamás podré comprar mentalmente no de otra manera un cómic que esté sellado pero es 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 pero insisto que es mi filosofía mi filosofía es esa hay gente que no hay gente que como dice decía el hermano de Laura que hay gente que considera que tiene un cómic cuando lo tiene 3 veces lo tiene una para leer otra para guardar y otra para vender hay tantos coleccionistas y tanta gente como gente no he dicho mal el proverbio pero bueno es un clásico en mí eh si se ha entendido perfectísimamente es cierto cada uno vale actualmente supongo que preguntarán muchas veces oye tenéis esto que es lo que más se busca actualmente en el año 2020 os llevan por teléfono os mandan un mail y estoy buscando el número tal de la colección tal pues es que eso tenemos un problema porque básicamente como tenemos tanto stock ahora tendremos unos yo que sé 170.000 o algo así o 150.000 cómics en stock son unas 20 casi 24.000 referencias no creo que hemos saltado ya las 27.000 referencias diferentes es complicado es complicado mantener el stock de todo eso y yo me he fijado siempre tomando de referencia las páginas americanas y es cierto ellos no se pueden preocupar del volumen 4 del Punisher tengo que tener uno de cada uno de los números de los 36 números más los extras eso es imposible o sea nosotros no se puede o sea tú no puedes mantener 27.000 referencias siempre en stock sobre todo de material de hace 20 años 35 años ¿vale? entonces nos piden cosas a ver por Latinoamérica no suelen pedir siempre material del planeta pues los típicos omnibuses las ediciones absolutes o sea las absolutes siempre 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 quiero mi muerte de Superman quiero mi flash de Jeff Jones quiero mi JLA de Marway de Ramor y yo joder pues claro yo también yo también pero eso es muy complicado o sea realmente complicado lo cual no quiere decir que de repente en Barcelona en una tienda parezca un palet pues vale pues porque teóricamente se destruyó esa material pero no se destruyó y sigue estando por ahí y de vez en cuando ha aparecido alguna cosa es cierto que en los últimos años no o sea no alguna persona por Wallapop vende alguna cosa y dice ostras está vendiendo un absolut yo que sé un Batman año 1 por 6 pavos no sabe lo que está vendiendo pero muchas veces eso lo dejas pasar porque dices joder tú sabes la persona que realmente lo esté buscando que yo he ido buscando un montón de años y que lo quiera la alegría que se va a llevar por encontrar eso por 6 pavos entonces nosotros hacemos búsquedas en Wallapop hacemos búsquedas en toda colección hacemos búsquedas en Ebay hacemos búsquedas en tiendas físicas hablamos con subdistribuidores tenemos un vamos a decir un especialista en compras aquí en Madrid un colega que nos ayuda también y que consigue bastante material de particulares y que nos piden ya te digo Latinoamérica material del planeta descatalogado a veces nos piden grapas que en su país son muy difíciles pero aquí en España hay como ha habido el tema de los saldos en determinados años ha habido un baile entre España y Latinoamérica pero por lo que sea se partían a lo mejor una parte iba a Colombia otra parte iba a Ecuador o iba a Colombia y otra parte iba a Argentina y otra parte se quedaba en España entonces claro los de Argentina no tienen los números de los de Colombia y no tienen los números de los de España los de España no tenemos los de Argentina de hecho tenemos otro partner entre comillas que es una tienda muy majos que son de México que yo le he encargado cómics nos compran bastante material todos los meses hacen su pedido para clientes y demás a veces no se cargan colecciones entonces las conseguimos material de planeta material de foro material de panini de todo vale y le he pedido yo cómics de vid le he pedido cómics de vid que ahí son fáciles de encontrar que ahí tienen a ver es difícil encontrarlos en buen estado en el estado que nosotros pedimos pero se consiguen aquí en España son completamente imposibles de ese de ese de ese que tienen por ahí podrías conseguir los números que no traje a una España de tierra de nadie de Batman porque hubo números de Bad Woman de Azrael si están publicados por vid si es que el problema de las editoriales ya sabes lo que es si no eres americano luego cada editorial hace lo que dé la gana y metía en cada número lo que daba la gana entonces yo por ejemplo en vid tenías las ediciones normales y las ediciones especiales pero es que luego dentro de la edición normal te metía miniseries y dentro de las ediciones especiales te ponía miniseries y números de la regular entonces o tienes que buscar referencias en internet de cuál es el contenido americano es la única manera entonces la idea es buscar el contenido americano localizar la grapa y se agrapa y decirse al tío y el tío que me la busque en principio sí por ejemplo hemos buscado unos números de Batman con el agente este de la KGB que son los números que aquí en España no se publicaron que son de vid y nos ha conseguido un par de juegos pues no los ha conseguido luego hay una miniserie de Catwoman igual hiper buscada que tampoco se consigue aquí en España no llegó a España y también nos ha conseguido tres juegos en general es un chaval bastante majo entonces sí que consigue las cosas pero hay mucha informalidad o sea en Latinoamérica más que en España la gente dice lo tengo es un poco más un rollo editorial de cómo las editoriales han sacado realmente el material americano que tú por ejemplo si eso para localizar cosas concretas que tú me dices luego para conseguir material son contactos y ya para cerrar un poquito la parte de cómics si me tuvieras que decir un incunable uno de mira lo tenemos lo tenemos a la venta pero nos cuesta desprendernos de él ¿qué es? pues realmente es que hay incunables ahora hay incunables con cómics a ver hay cómics que son difíciles mira el yo para mí el que ya de hecho lo vendimos que yo no lo quería vender es precisamente el que te he dicho antes la matanza máxima de obras maestras básicamente porque fue un cómic que a mí me costó pero la leche encontrarlo o sea pero la leche no sé si me costó 60 o 70 pavos hablando de obras maestras y no lo quería vender porque estaba impecable o sea era de estos de almacén de Zaragoza que apareció sin más y estaba nuevo entonces dije yo este no lo quiero vender yo lo quiero cambiar por el mío que está mal entonces lo puse en la web a 199,95 tal cual a 199,95 y se vendió y llegué un día y digo oye este pedido no me lo puedo creer o sea yo de verdad no lo quería vender y se lo llevaron incunables o sea cosas hiper buscadas nosotros hemos vendido muertes de superman a 30 pavos o sea los tomos de superman precintados con el ¿cómo se llama? con el brazalete y el periódico precintados nuevos teníamos un mogollón en el primer salón del cómic de Zaragoza yo me quedé uno porque yo todavía no conocía no me había metido todavía con DC tampoco conocía muy bien las ediciones de Planeta pero todo el mundo quería ese cómic y digo pues me lo voy a quedar me voy a quedar uno y vino un chaval no es que yo quiero este la muerte de superman porque no sé qué no sé cuánto bla 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 y dije bueno venga pues te doy el mío 35 pavos en vez de 30 pues ya los últimos los subimos a 35 y se vio por 35 pavos y dije joder ponte a buscar ahora una muerte de superman precintado con todo nuevo la muerte de superman da la casualidad de que fue a ver es la muerte de un superhéroe lo que significa que en 3 meses va a volver a vivir pero si si marcó un momento en el que me acuerdo hasta las noticias decían superman ha muerto y me acuerdo de lo que hablábamos antes de que yo tenía un amigo en el instituto que coleccionaba supermana yo es que con el voy a scout siempre he tenido una relación de amor-odio creo que tiene cómics muy buenos pero no puedo soy más de batman y y él me los dejaba y yo me leía la muerte de superman y digo ay dios mio es que es muy bueno estaba tan bien escrito tan bien dibujado posiblemente al día de hoy muchas ideas que tuviera ese cómic ya estarían totalmente superadas pero en su momento fue una revolución creo que en el mundo del cómic porque es que insisto la televisión española anunció la muerte de superman que era como una locura de que están diciendo y luego ya te enteras que es una si y es un cómic hiper disfrutable y la fase después del reinado de los superhombres yo no soy de superman nunca he sido de superman ya te lo digo pero el superman cual es el superman de morrison o el de jeff de superman de morrison y el superman de la muerte de superman y el reinado de los superhombres yo de la que tengo hablando así un poquito ya estoy liando no sé si es de gran morrison o es de jeff porque son recomendaciones de frikis si alguien nos está escuchando yo de superman hay cómics que me gustan y cómics que no me gustan mi recomendación de superman siempre son los mismos me parece una obra maestra cuatro estaciones me parece ¿sabes? es preciosísimo es de las cosas que dices es que es ¿te das cuenta que hemos dicho el mismo adjetivo? es una cosa que se disfruta leyendo es poesía y luego el all-star de superman me parece también una cosa también que ahí si está entre comillas la auténtica muerte de superman pero es otra es otra oda un superhéroe como no se ha hecho nunca más vale es superman de jeff jones lo quería aclarar porque no me lío siempre entre jeff jones y gran morrison el gran morrison es batman de gran morrison seguimos ah por cierto espera antes de los incunables últimamente como no solamente certificamos cómics sino que también como conseguimos firmas ahí sí que he sufrido mucho porque ahí sí que sufres mucho por ejemplo hace nada conseguidos superman 75 la muerte de superman firmados por dan jurgens con una tinta plateada que eran auténticamente preciosos y conseguidos y unos era para un cliente un encargo y el otro me iba a quedar yo porque digo joder es que como no voy a tener este número pero lo mismo me lo dijo un cliente que sé que es fanático de superman que le molaba un montón que joder me puedes conseguir otro lo que sea le vendí el mío cosas de esas firmadas o una una amazing spiderman firmado por sal gustema una portada de gustema que solamente había dos en el mundo o o un dead devil número 14 firmado por stan lee o sea esas cositas joder o yo que sé o el guanterete del infinito firmado por starling sí hay cosas que me duelen un montón o sea para eso para mí actualmente esos son los incunables porque es material es material que te quedaría uff uff porque oh sí sí pero es que no puedes no puedes quedarte todo lo que pasa con tus manos entonces ya una vez que asumes eso pues cada vez te va a costar un poquito menos bueno nos centramos en eventos porque yo os conocí en eventos la primera vez que compré que os compré fue en un evento no podría decir la colección yo sé que tú a mí me recuerdas porque yo te compré toda la colección de question y a partir de ahí surgió una bonita amistad vamos a decirlo así ¿qué supone ir a un evento de cómics por una tienda solo online de cómics y además de coleccionista? pues para nosotros inicialmente pensábamos que era el entorno natural para darnos a conocer o sea utilizamos el sistema de banners anunciándonos en páginas pues en espacio Marvelita estuvimos creo en Superman Javi Olivares en espacio DC en Universo Marvel pero tenía poco alcance o sea realmente la gente ve los banners y pincha o no pincha pues vale pero teníamos que darnos a conocer en salones por narices o sea que la gente viese nuestra calidad o sea que no fuésemos una tienda más que te vende algo que luego te llega hecho un asco que dice que son cómics descatalogados pero luego en realidad no tiene nada entonces la manera empezaron los eventos fue para darnos a conocer o sea que la gente viese el tipo de material que teníamos el tipo de servicio que podíamos dar y que luego visitase nuestra página web que era un error al principio incluso empezábamos no tenemos una página web no 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 teníamos que decir tenemos una página web no somos una tienda online que es que eso parece que al principio también como una tienda online pero no tenéis la tienda no no es online pero en algún sitio traéis los cómics digo sí un almacén pero no atendemos a la gente o sea al principio incluso costaba un poquito porque no o sea nos costó incluso con el Salón del Comité de Barcelona al principio el primer año y el segundo creo que a partir del segundo nos hicieron caso pero no nos consideraban librería especializada o sea yo tuve un montón de discusiones amigables y al final lo conseguimos que nos reconociesen como librería especializada o sea nosotros estábamos dados de alta en el IAE como un epígrafe de librería especializada pero como no teníamos local pues se pensaba que éramos unos tíos que vendían por internet que realmente en este país es eso o sea en este país es o una tienda física que tiene la parte bueno hemos tenido un problema en la conexión se ha cortado pero volvemos a tener Iñaki y estábamos hablando de lo que supone un evento de sus inicios en el Salón de Comité de Barcelona y como costaba un poco explicar que no son una tienda física sino que son una tienda online con el concepto de tienda online no tienen tiene un almacén evidentemente porque los comités tienen que estar almacenados en un sitio y guardados bien y bueno os estabas contando como fueron esos primeros años si pues básicamente creo que estaba comentando el tema de ir a los salones que tuvimos que hacer una labor de concienciación de que el modelo que había hasta el momento era tiendas físicas que algunas de ellas tenían una página web por la cual vendían cosas hacían reservas de novedades y luego estaban los tíos que vendían por internet ¿vale? los tíos que vendían por internet pues es gente que estaba en su casa que conseguía material o que tenía una parada en el mercado de San Antonio o tenía una parada en el rastro aquí en Madrid y vendían por internet pero no eran tiendas no tenían estructura societaria ni estructura financiera si quieres autónomos que se dedican a comprar y vender ¿vale? y nosotros no desde un principio apostamos por un modelo un modelo serio un modelo de negocio online es decir tú tienes una estructura financiera una estructura societaria y luego tienes un almacén una logística y tu canal de ventas es internet y ya está no tenemos tienda física no atendemos a la gente pero sí que somos una librería especializada que eso nos comentaba que sí que les costó un poco a los de Barcelona que hubo disposición y al final lo conseguimos no teníamos el precio que tenía la librería especializada porque decían que no teníamos local y como no teníamos local pues no teníamos derecho a descuento por ejemplo como librería y eso no tenía ningún sentido a ver es que estamos ya en el 2000 y pico es que los modelos de negocio lo que hacen es cambiar y si los modelos de negocio cambian pues entonces las condiciones para obtener determinados beneficios tienen que cambiar también digo yo bueno ahora lo cierto es que estamos hablando de que el comercio online desde el 2012 2013 hasta ahora ha cambiado mucho se hacía en la parte anterior hablábamos de que bueno de que mirabais por Wallapop mirabais por Ebay incluso esas incluso esas páginas que yo las he seguido también para buscar cosas en general cómics lo que no son cómics han cambiado Ebay es un clarísimo ejemplo Ebay fue una página de subastas y ahora es un supermercado Ebay es una pena es una auténtica pena porque yo en Ebay he conseguido cosas brutales o sea mi colección de volumen una de Spiderman de Forum yo la conseguí gracias a Ebay básicamente comprando lotes y ahora no hay nada o sea es que no hay nada o sea básicamente hay vendedores que no tienen estructura como nosotros plataforma de venta propia que utiliza Ebay como una tienda como un escaparate a unos precios brutales porque claro que puedas comprar una grapa a dos euros y pico más seis pavos de gastos de envío pues es que eso es algo inconcebible vamos no tiene ningún sentido aparte los buscadores están perdidos la manera de clasificar los diferentes lotes las diferentes editoriales ha cambiado ahora es el cómic americano el resto y dentro del cómic americano te puedes encontrar lo que sea aparte que ves el número de lotes y prácticamente nada o sea le he plocado nada de Ebay para este tipo de cosas pasó ahora pasa totalmente vamos ahora es todo Wallapop Fíjate yo creo que ahora mismo Wallapop vas a tener también el mismo problema y con esto cierro un poco el plataforma online porque a ver me metí sobre todo por curiosidad no he comprado tanto como la gente se piensa pero a ver si hay mucha gente que vende sus figuras de segunda mano o sus cómics de segunda mano pero últimamente estoy haciendo una búsqueda que la he puesto esto es de cosas locas mías me puse una búsqueda cuando empezó Wallapop de un producto muy concreto escogí ese al azar y al principio sí sí veía ese producto de segunda mano pero ahora mismo cuando busco ese producto veo o tiendas que se aprovechan que se sustentan en Wallapop para hacer venta online o no sé si decir gente que se ha comprado el producto el juego y lo está vendiendo al mismo precio que si fuera que si fuera original con lo cual creo que el concepto de venta de segunda mano creo personalmente que en este país no está arraigado o concienciado pero me da a mí la sensación de que Wallapop va por el segundo pero creo que como decía el ex ministro no es el mercado amigos ya aparecerá sí sí tal cual sí tal cual tal cual tal cual es el mercado no hay más vale entonces actualmente pues es que es complicado encontrar material como el que nosotros vendemos es bastante complicado y sobre todo en buen estado y a un precio que por mucho que nos digan que nos han dicho a veces no es que sois muy caros es que tú no sabes lo que cuesta encontrar determinadas cosas y venderlo al precio que lo vendemos o sea nosotros compramos a muchos vendedores por internet que conocemos material para hacer colecciones completas y por ejemplo hace nada hemos pagado 15 euros por una grapa una grapa que nosotros vendemos por 4 pavos y hemos pagado 15 euros y el tío lo está vendiendo por 15 pavos y es lo que hay y nosotros lo pagamos porque vamos a vender la colección completa y nos renta pero es que es una auténtica locura o sea están los que están subidos a la parra que tienen precios que son escandalosos pero claro si tú eres coleccionista y solo te falta ese número pues lo pagas eso para mí a medio largo plazo no es sostenible o sea un negocio no se puede sustentar en los más caros aunque des una buena calidad porque la gente tarde o temprano se quema tienes que encontrar un balance entre las dos cosas bueno a decir insisto que lo que hablábamos un poco antes hay coleccionistas coleccionistas y luego hay gente que no sabe muy bien lo que están manejando pero bueno vamos a dejar a esa gente aparte porque creo que caerán tampoco les deseo ningún mal simplemente hay cosas que lo que no puedo pagar hablando antes de los especiales de verano que compré yo me compré varios especiales de verano porque creo que el precio era ajustado es que no me acuerdo entre 10 y 15 pavos las colecciones de 3 básicamente los especiales siempre son 3.95 y el más caro 6.95 que son los del año 1995 que son los más caros sabes que es decir estamos hablando de que te estás llevando 4 cómics y no son 4 cómics de 20 páginas porque claro son 48 son son los mira merecería una reseña de lo que suponían esos extras de verano entre el 93 95 porque era un formato bastante curioso realmente no sé muy bien a qué venía pero bueno ya lo estudié quiero centrarme volvemos a encarrilarnos hacia los eventos y la siguiente pregunta creo que está más o menos respondida es decir ¿renta y son necesarios? tú creo que nos lo acabas de decir ¿fuisteis porque necesitabais daros a conocer? publicidad sí porque rendimiento yo aparte soy economista aunque no sea muy bonito decirlo hoy en día y yo llevo la contabilidad el dedillo de todos los ingresos gastos y todo el rendimiento que hemos obtenido de los salones y es penoso o sea lo que es el rendimiento por salón es pero pero penoso penoso o sea cada año menos y menos y menos y menos hasta el punto de que tú te tienes que plantear si salir por ejemplo para un salón del Comi de Barcelona del almacén con 3000 euros de gasto en la espalda eso es lo que supone hacer un salón un salón de entrada supone una inversión brutal para una tienda porque yo hablando con los organizadores dicen no hombre es que te dejamos el puesto es que tú no tienes que pensar en el puesto tú tienes que pensar es que el estar es una cosa luego tienes que pagar el alquiler de la fogoneta la gasolina la manutención la estancia en los hoteles y luego aparte el material que llevas es decir si yo pago 3000 euros para montar un estar en el Salón del Comi de Barcelona y vendo 3000 euros de material y estoy perdiendo dinero yo no he recuperado yo no he recuperado los 3000 euros que he invertido yo he perdido 3000 euros de material porque he gastado 3000 pavos y luego aparte el día tiene que vender 3000 pavos de material que no volvería a tener para recuperar ese dinero entonces eso no sale rentable o sea hoy en día es bastante complicado que los eventos salgan rentables también te tengo que decir que el último que hicimos que fue el de Madrid el año pasado a los de Barcelona no fuimos pues porque no a mí los números no me salían nos quitaron un día y nos cobraron es que la lógica es no lo sé o sea yo me compro tres barras de pan y si por ejemplo un día voy al panadero y le compro una barra de pan yo espero que me cobre una barra de pan y no que me cobre dos entonces si yo pago un Salón del Comi que son cuatro días y de repente un año me dices no son tres y digo vale entonces me quitas un día y digo no te voy a cobrar lo mismo pues yo eso no lo entiendo o sea porque de entrada me estás diciendo un día menos para vender y me estás cobrando entonces un 25% más entonces no tienes ningún sentido yo necesito horas para vender las horas significa gente que entra al salón gente que rota gente que compra ¿vale? entonces eso ha sido lo habitual en Madrid hicieron lo mismo eran tres días lo quitaron a dos mismo precio es que no entra dentro de ninguna cabeza o sea pero es una lógica muy española es decir vamos a hacer menos y te voy a cobrar más ¿por qué? pues porque yo te digo que esto funciona bueno los números no salen para que salga rentable el de Madrid realmente nos hicieron una oferta brutal de suelo sin estar ni nada entonces ahí de repente sí que salen los números salen los números realmente ganamos bastante dinero ese nos rentó que quieres un stand lo quieres hacer bonito para los que van pero claro yo vender en suelo pues nosotros no tenemos problema porque tenemos un stand propio o sea lo montamos tal cual y tú no notas ninguna diferencia pero yo cuando hablo con los organizadores se lo digo a ver ¿tú qué quieres? ¿tú quieres un rastro dentro de IFEMA o quieres un rastro dentro de un salón de exposiciones sea IFEMA o sea el ¿cómo se llama? el salón este de exposiciones que tienen ahí ¿tú qué quieres? ¿un rastro dentro de un pabellón o quieres un salón del cómic de verdad? si quieres un salón del cómic de verdad lo lógico es tener tus stands con tus rótulos todo bien organizadito con los pasillos buena distribución si me das suelo porque es lo barato y es lo que me va a permitir ir pues vas a tener lo que vas a tener es decir alguien que se asome y vea un montón de cosas por el suelo o un montón de cosas encima de unos paredes el primer año del Eroscon yo me acuerdo de una tienda de aquí de Madrid que fue que llevaba los cómics en barquillas de fruta o sea eran barquillas de fruta de plástico y al lado que no se había puesto nadie porque hicieron una especie de zona de libreros que no fue prácticamente nadie el primer año del Eroscon fue un fracaso pues eso y tenía las barquillas tiradas por el suelo y los cómics tirados por el suelo y digo es que esto no es un salón del cómic pero eso compete a otro asunto que me parece interesante hablarlo porque creo que los eventos en general han cambiado desde que yo voy a eventos voy a decirlo incluso no desde que bruto esto ni es tienda yo me acuerdo por ejemplo cuando se hacía el salón del cómic no no salón el expo cómic de Madrid que los primeros expo cómics y expo mangas se hacían en en la en el en el museo del ferrocarril para que veas tú como era el asunto y la entrada era gratuita si venías disfrazado disfrazado que porque todavía el concepto de cosplay no no se había extendido con lo que es el concepto de cosplay que yo doy gracias a amigas cosplayer que me lo han explicado que si es disfrazarse pero ciertos trajes tienen mucha elaboración y otros pues no y esto no es por desmerecer a nadie porque cada uno se compra los que los tebeos que quiere se disfraza con lo que con lo que quiere entonces volviendo al tema creo que los eventos han cambiado a lo largo de los años antes si estaba de acuerdo contigo de que era una serie de tiendas y mercadillos en el que tú pagabas porque de buenas a primeras venía una tienda de Zaragoza o venía una tienda de Barcelona o venía una tienda de no sé dónde a venderte tebeos y lo normal era ir con un cuaderno esto es historia de viejo de viejo de abuelo cebolleta total y con un cuaderno de ah el Spiderman 48 no le tengo lo cogías el Excalibur de 3 lo cogías y ibas completando tus colecciones o ibas empezando nuevas colecciones insisto que en aquel momento no éramos coleccionistas ninguno de nosotros por lo menos de mi círculo interior es que no te habías leído ese tebeo y los eventos empiezan a evolucionar empieza a introducir una nueva cosa que para mí era extraña en aquel momento que era el Merchant porque los cómics eran los cómics y figuras no había y camisetas eran muy raras porque solamente había 6 o 7 modelos y es el que había y yo me compré una camisa que me estaba estrecha cuando estaba delgado porque es que es la camisa que había de muerte de ya está y es que es la que había y no estaba la XL y estaba la L entonces creo que los eventos han cambiado y se han reformulado a lo largo de los años creo que un evento que lo ha conseguido y lo que voy a decir ahora lo digo de corazón no lo digo por nada en el mundo porque hay gente que me dice que a mí me pagan el que no me pagan nada creo que ha sido Japan Weekend Japan Weekend en sus inicios era un evento muy muy humilde en el que si tenían un concepto de mercadillo por decirlo de alguna manera y por no centrar un podcast sobre tiendas especializadas en eventos y a lo largo de los años han ido metiendo cosas y se ha convertido como en un festival en un festival de música en un festival de cosplay en un festival incluso de actividades y muchos y muchos organizadores no han servido seguir ese camino de hacer cosas ahora mismo un evento necesita que tengas charlas necesita que tengas exposiciones necesita que tengas cosas que hacer en el evento que no pagues por ir a comprar que es lo que parece un poco ridículo no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no yo es que justamente lo acabas de clavar me di cuenta que me ha cambiado esto directamente cuando Spokomi cambió de manos se pasó Easy First y el organizador sería mi talenta director comercial que solamente estuvo dos años el primer año fracaso el segundo año para mí el mejor salón en el que he estado jamás tanto a nivel individual como de tienda por el ambiente por los autores por las ventas fue algo espectacular que se llamaba Rubén y ese chaval me dijo yo no pago por entrar a comprar el corte inglés yo no pagaría por entrar a comprar cómics yo tengo que ofrecer algo a la gente tengo que dar a la gente una experiencia la gente paga una entrada por una experiencia no por comprar pero cuál es la trampa de esa premisa que como la gente no va a pagar por compra las tiendas de cómics no son lo importante lo importante es que esté Lego lo importante es que esté Playmobil lo importante es que esté todas las editoriales que me parece muy bien para las editoriales pero las editoriales no ganan dinero por vender cómics ganan por editar y por distribuir en todo caso y que las tiendas vendan sus productos ¿vale? entonces ha habido vamos a decir como una tergiversación de esa premisa de decir no no yo no pago por comprar por lo tanto las tiendas que es de morcilla o sea básicamente la cuestión es yo como tienda las tiendas somos pymes o sea nosotros somos cuatro personas somos una sociedad limitada pero somos cuatro personas que efectivamente trabajamos dos ¿vale? nosotros no facturamos lo que factura yo que sé Hidra estamos hablando de editoriales pequeñas entre comillas Medusa yo no facturo eso yo he visto las cuentas de Panini he visto las cuentas de TC he visto las cuentas de SD por mi trabajo ¿vale? y aparte que es información pública es que es algo para mí facturar un millón de euros es como decir ¿de qué estamos hablando? entonces no me puedes meter en el mismo canasto es decir tú tienes que pagar en un evento por metro cuadrado ¿vale? pero es que yo no soy una editorial yo soy una tienda somos una pymes somos pequeños entonces no tiene sentido quieres tener papel es lo que le pasó el primer año al Héroescon que no hizo eso entonces fue una feria sin papel ¿qué le critico a la gente? había más puestos de comida que tiendas de cómics tú puedes hacer un Héroescon por eso con siete ¿cómo se llama? eran los los foodbans los foodtracks siete había siete tiendas de cómics seis en la segunda Héroescon antes de que nos hiciesen la oferta de la muerte en el último momento nosotros nos enteramos que íbamos a la Héroescon de este último año no, de la anterior este año no se ha celebrado de la anterior nos enteramos yo creo que fue una semana antes pero una semana antes había dos tiendas y media de cómics que de hecho una de ellas no fue finalmente o sea si no nos hubiesen hecho la oferta en última hora habían ido a Héroescon una tienda y media de cómics en una feria de cómics pero insisto que no creo que sea malo a ver creo que lo que tienes es que ser fiel al título que estás poniendo y pero Héroescon lo que quiero decir es tú es que esto creo que lo escribí en su momento pero no quiero tampoco alargarme mucho ni regodearme en lo que he dicho antes porque son momentos pasados y el tiempo hablará por ellos yo en una feria de cómics busco cómics y ya no tengo ya ni siquiera tiene por qué ser cómic antiguo es que puede ser la charla de un dibujante la charla de un guionista ¿sabes? pueden ser muchas cosas y si estoy de acuerdo contigo es decir la feria de Madrid creo que ha pecado mucho de tirar al editorial y llega un momento en el que seamos sinceros es decir las editoriales en España son Panini para Marvel ECC para DC libre algunas más pequeñas quizás Tiberi o Norma o algún editorial de cómics europeo que ahora mismo no me venga a la esta y no tengo claro hasta qué punto puede llegar a interesarle ciertos eventos de cómics sobre todo cuando tienes a dos monstruos como son Panini barra Marvel y tienes ECC barra DC porque tienen otro público otro calado son opiniones y no quiero decir que con esto sea malo es su apuesta me parece bien ahora yo puedo decidir no lo sé es decir no sé el camino que llevarán los eventos actualmente y con esto quiero cerrar este tema tengo que decir yo voy a casi todos los eventos de cómics a los que puedo ir me gusta me gusta la sensación me gusta ver amigos antiguos amigos nuevos me gusta la sensación que tengo ahora de ir como un blog de cómics entre otras muchas cosas porque tu visión cambia te empiezas a fijar en otras cosas y actualmente me divierto más en Barcelona con todas las cosas que hay malas o todas las cosas buenas que pueda tener que en el de Madrid y estoy diciendo que en Barcelona tengo 600 kilómetros de diferencia esa es esa es mi opinión y creo que en gran medida es que en Barcelona aún encuentro tiendas de Zaragoza de Asturias que llevan cosas antiguas a las que ver aunque sean mortadelos mío mi speech no Barcelona la ventaja que tiene es que están las editoriales ahí y luego tienes el mercado de San Antonio que las paradas van entonces simplemente cuando vayan esas paradas al salón ya es suficiente de hecho muchos de ellos que son colegas y son amigos algunos compran material específico para el salón o sea son cosas que tú no has visto en la parada entonces la gente de Barcelona le interesa aquí en Madrid las tiendas pero hombre es que ten en cuenta yo hay un recuerdo es decir del rastro del rastro si algo ha pasado es que no va pero es con es que perdón mundo fantástico es que además lo sigo teniendo muy vivo en el rastro de Madrid se vendían comios de segunda mano lo típico lo típico de mi infancia era con mi padre mis padres se ponían y mi madre y yo o mi padre y yo dependiendo de tal estamos hablando de chavales de 10 años nos íbamos a las tiendas que estaban en la plaza donde se cambiaban los cromos y los cromos y había tiendas de cómics no me acuerdo no me acordaré si es el aventurero o yo que sé porque no me acuerdo porque no me fijaba me fijaba que tenían tebeos punto y te echaban las cuentas de a ver con 500 pesetas si puedes racanear tres números más y ni siquiera me fijaba los números para mi era un tebeo de Spiderman y luego descubrí que había un numerito abajo que significaba la correlación ya está pero por eso no quiero hablar de eventos porque es que creo que tienen unas ideas yo se las respeto pero ellos me tienen que respetar a mi que no me pueda gustar su idea y actualmente yo creo que caemos todos si si caemos todos la cuestión es que dependiendo de quien lleve esa premisa de no pago por comprar dan cabida a todos o no es así de sencillo pero si que deberíamos caber todos pero fíjate te lo voy a decir y lo diré siempre con esto corto porque es que si no es que con eventos nos podemos liar podemos hacer otro podcast y ya llevamos tres más vale y es la Japan Weekend siempre lo digo porque creo que es un ejemplo de lo que quiero expresar es sé que no es un evento para mi no es un evento donde se vendan cómics no es un evento es decir se venden mangas se venden mangas pero es un evento en el que hay muchas cosas hay una artisali impresionante y es muy bonita de yo pues siempre pico siempre compro alguna lámina me gustan tienen también zonas de fanzines y en las que se colocan gente como Amorán y Lauriel del Bosque que están allí que van tienen muchas cosas no tienen ninguna para mi pero es sin duda uno de los eventos que más me divierto por cualquier razón porque a lo mejor he hecho amigos porque no he hecho amigos porque voy allí y me encuentro bien no hay cómics no hay tantos cómics como parece ser pero es un evento divertido y si estoy dispuesto a pagar su entrada aunque sea de un solo día esa es mi opinión y este es mi speech vamos a volver vamos a reconducir otra vez el podcast porque es que si no no es esto bueno lo bueno es que con esta charla que hemos tenido de eventos que ha sido intensa emocionante hemos acabado la sección de eventos y nos dirigimos casi al final momento fan el momento fan es creo que lo hemos estado viendo durante toda la charla cuando tú decías joder me ha llegado una firma de no sé quién o me ha llegado la muerte de Superman como no me lo voy a quedar y luego lo tienes que vender si nos tienes que recomendar o tienes que recomendar una colección a alguien joven de esa gente de 25 años recién cumplidos que se está interesando por colecciones antiguas saliéndonos un poco del típico del regreso del cabello oscuro etcétera etcétera ¿qué colección recomiendas? antes de hacer una recomendación que la gente a veces que luego ni siquiera se convierten en clientes pero a mí eso no me da igual yo entiendo que las tiendas bien entendidas también tenemos una labor social de difusión y de ayuda entonces hay gente que nos pregunta ¿qué me recomiendas? no he leído nunca cómics de DC no he leído nunca cómics de Marvel quiero pero me gusta es que quiero es que me llama pero no sé qué leer siempre les pregunto dime una película que te guste dime un grupo musical que te guste y dime un libro que te guste y en función de las tres cosas que me dicen yo recomiendo cosas que hay que leer sí o sí porque sí para mí pues Planetary de War of Elis hay que leerlo sí o sí a lo mejor puede ser muy duro puede resultar muy no es pijameo una authority de War of Elis exactamente lo mismo también es que yo tengo mucho sesgo pero por ejemplo pero cosas por cosas que vamos a recomendar cosas que por ejemplo yo no me había planteado nunca leer Superman lo que te he dicho antes nunca me había planteado leer Superman sin embargo tengo Superman de Jeff Jones y la muerte de Superman y me encanta lo he disfrutado como un enano yo Batman jamás había leído Batman o sea yo era de Marvel yo era de Spiderman y de repente cayó en mis manos Batman e hijo pues un Batman de Graham Morrison hasta Crisis Final brutal dos cosas que no tienen nada que ver super eventos crisis infinita con todas las precuelas o sea leído en el sentido de los crossovers hoy en día están planificados como el culo o sea es así de sencillo básicamente sacan una historia central que está cogida con pinzas porque cada uno va a su bola y luego un montón de tallins que te los puedes saltar todos porque no pintan nada hay dos crossovers uno en DC y otro en Marvel que esto no fue así uno es Devil War y está pasando de cosas modernas Civil War bien leído o sea Civil War no comprándote los Marvel Deluxe Civil War comprándote las grapas comprándote primera línea intercalando la lectura de ambos y luego con las colecciones de nuevos vengadores de Fantastic Four de Spider-Man leídos en orden que tienes que leer o sea tú te compras esas grapas poco a poco con el tiempo y te las vas colocando en la lectura entonces tú puedes ver en una batalla el punto de vista de los Fantastic Four el punto de vista de los vengadores y el punto de vista de primera línea exactamente la misma secuencia entonces cuando terminas de leer eso como estaba planificado originalmente es una catástrofe yo estoy totalmente de acuerdo contigo en Civil War siempre que alguien quiere leerse algo de cómics le digo que vaya a la librería pregunta a su librero porque yo tengo mi opinión yo diré leete Batman esto de Batman que es lo mejor y es mi opinión pero en el caso de Civil War estoy muy de acuerdo contigo y además estoy muy de acuerdo en una cosa que tú acabas de decir y es que creo que los Marvel Deluxe si bien en general son muy buenos el Marvel Deluxe de Civil War ha hecho un flaco favor porque Civil War fue una historia unos crossover muy complejos muy bonitos pero es que si te lees Civil War el Marvel Deluxe estás la gente estás perdiendo muchas cosas incluso te diré más incluso la parte de Lobezno que Lobezno le dan su propia colección como para que no moleste mucho porque encasillar a Lobezno en uno de los lados era difícil como pasó con Thor y con Hull que hubo una preparación pre Civil War de mandamos a Thor fuera mandamos a Hull fuera porque esto desequilibra y creo que lo que tú hablas de decir de Civil War es una forma muy correcta de leer lo que pasa es que también es difícil tienes que encontrar muchos números tienes que ponerlos muy seguidos y tienes que saber lo que estás leyendo solamente tengo un pero con Civil War y es que acaba mal acaba terriblemente mal y acaba terriblemente mal en los Cuatro Fantásticos de hecho porque era la colección que iba a cambiar todo y con el último gesto creo que no cambió nada y fue ahí veíamos en los Cuatro Fantásticos que era la familia americana veíamos todos los problemas y hay un momento en el que esto es un spoiler había gente hay gente podéis leerlo podéis pasar esta parte del podcast pero creo que es necesario para la gente que entienda esta posición Sue le dice a Red Richard que está enfrentándose a sus amigos que era una cosa que viene a decir que Richard tiene un problema es demasiado frío no no concibe y mira que tiene escenones de Civil War podría hacer un podcast entero de Civil War pero no lo voy a hacer y todo el mundo lo que pensábamos cuando Sue se va con la parte del Capitán América Richard se queda con la parte de Iron Man y Ben toma la decisión que tomaríamos todos me voy de esta mierda porque yo no puedo pelearme con mis amigos es esto tiene que acabar en divorcio es decir es necesario que haya un divorcio en la familia americana para poder contar historias contar otro tipo de historias como si hayan un divorcio de los Cuatro Fantásticos y como acaba en Civil War la relación de Sue y Richards como acaban todas las relaciones que están mal es se van de viaje a mí y ya está y dices tú ¿por qué? ¿por qué habéis desaprovechado esto? es decir esto era un filón enorme podríamos meternos a discutir si Marvel es muy conservadora o no muy conservadora pero creo que no toca pero si estoy de acuerdo lo acabas de decir tú ahora mismo con este matiz y la otra que a mí me encantó y fue mi entrada en DC definitiva porque la leo tanto DC como Imas como Marvel o sea leo de todo porque al ser distribuidor realmente perdona ser pierda pues es que llega todo a tus manos me gustó muchísimo fue Crisis Infinita pero Crisis Infinita leyéndolo desde las anteriores de la guerra Rantanabar de Villanos Unidos o sea leyendo las miniseries leyendo todo lo que había de antes llegando a Crisis Infinita y después empalmando con 52 con las series que había alrededor o sea lo que es hasta Crisis Final el empalmar todo eso menos cuenta tras la Crisis Final me pareció un trabajo espectacular o sea la parte de 52 bestial lo único que me costó más es para Crisis Final no se da información o sea tú llegas a Crisis Final y te pierdes porque por una parte venías del Batman de Graham Morrison y por otra parte tenías que haber leído subrayadas de los yres soldados de la victoria te tenías que haber leído la muerte de los nuevos dioses Mister Milagro es que claro si no leías eso leías Crisis Final y te quedabas como estabas es lo mismo que Civil War pero es que de hecho se hizo mal ya ¿entiendes? es como que Crisis Final sacó como Maro el Deluxe y el resto estaba por ahí la gente se leía Crisis Final yo me leí Crisis Final y me quedé como no he entendido nada pero es que pero la intención era buena entre todo Crisis Infinita Crisis Final era muy guay el mayor problema sigue siendo es decir que es una manifestación de durante muchos años para llegar a una cosa muy intensa y muy bonita entonces pasa lo mismo que en Civil War es necesario quitar a Hull y quitar a Thor ¿por qué? porque son los más poderosos tienes que quitar a Trinidad porque si no porque si no todo lo que estás creando todo lo que se va a decir no es que se caiga es que no se sostiene hay un problema de suspensión de la realidad de ¿por qué Superman no hace? tienes que decir que Superman no está entonces hay una serie de pasos intermedios que tienes que hacerlo y eso es lo que cuesta entender bueno Iñaki de verdad ha sido un placer enorme compartir casi estas dos horas de cómic viejuno de cómic de pasta de cómic rugoso contigo y encapsulado encapsulado también hemos hablado de todo nos hemos ido por los cerros de Úbedas como creo que siempre nos pasa a los frikis cuando hablamos de que lo vivimos y no podemos soltar la verborrea y no sé si quieres decir algo más hoy estamos grabándolo hoy sé que el lunes vamos a empezar un un nuevo un nuevo juego estoy ah si es verdad se me había olvidado cuando este se publique ya está el juego ya estará lanzado pero bueno que la gente vaya y cotille a ver sus conocimientos de cómics que son yo lo llamo Sniper Shots vosotros creo que tenéis otro nombre pues no lo sé no lo habíamos puesto un nombre pero Sniper Shots la verdad es que mono un montón para la gente que no lo sepa los Sniper Shots son como imágenes muy cerradas de una figura de un cómic de un libro y hay que averiguar qué cómic es entonces a lo mejor es un cachito de una esquina o evidentemente nunca se muestra a Superman ni a Batman ni a Spiderman ni a Capitán América y entonces es intentar averiguar qué cómic es efectivamente es que esto esto es porque el almacenero que es mi padre tiene una memoria visual muy buena entonces él reconoce los cómics por las portadas o sea él no puede decir el volumen 3 el número 17 no si tú dices la portada sale Superman que está peleando con el esquina vale ya sé cuál es entonces él identifica todo por las portadas entonces le ha ocurrido es verdad el nombre era el lunes de cómics gratis porque la idea es eso publicar un pequeño trocito de una esquina de una parte siempre de la portada de un cómic que sea un poco complicado podríamos decir intentar adivinar qué cómic es o sea específicamente el cómic que es claro el que lo tenga y se lo haya leído lo vas a ver y el que lo adivine pues se lo lleva gratis junto con otros un par de cómics más vale simplemente es para que la gente tenga cómics para leer de una manera gratuita y de una manera entretenida vale luego aparte pues para que nos sigan en Twitter y bueno siempre nos gusta charlar de cosas cada día se irá ampliando un poquito más la imagen si no se adivina el primer día pues se quitará uno de los cómics de regalo y se ampliará un poquito la imagen y si al tercer día no se adivina pues ya se publicará el cómic que es para que la gente diga ¡ay mua! así es este y ya está vale pero es una cosilla que se le ha ocurrido al almacén porque están entretenidos ahora mismo con un montón de material que tenemos ahí y la verdad es que me parece bastante chulo y cuando nos comentaste lo de los sniper shots pues mola no sé si es que ahora comer sniper shots o el lunes de cómic gratis el nombre no es mío Iñaki un placer como siempre espero verte en algún evento espero verte y poder tomar algo fuera de este confinamiento volamos en la nueva normalidad y un placer charral contigo pues sí un placer estar con vosotros de verdad y tenemos 5 podcasts todavía un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!